¡Suscríbete! Lo cual han hecho de momentos difíciles, de momentos duros, algo mucho más llevadero. Este programa me ha enseñado muchas cosas. A tener más templanza, a saber encajar los golpes y a escuchar, en cierto modo, y dejarme llevar por profesionales. Yo tenía mis dudas antes de entrar, de hecho no quería entrar. La verdad que fue una suerte entrar en este programa y no me arrepiento para nada. Ya no por estar en la final, porque me hubiese perdido un gran aprendizaje y hubiese perdido una gran experiencia. Creo que sí que es que Chema es tal como se le ve y yo creo que debe de ganar por eso. Una experiencia positiva 100% y creo que dentro de 10 años, o de 15 o de 20, o a medida que pase el tiempo todavía más, te iré diciendo que aquello fue una grandísima experiencia y que no lo cambié por nada del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!